Música Muchos maestros tienen poca carga estudiantil Es decir, tienen muy pocos estudiantes asombrados Y entonces nosotros desde el año pasado Empezamos a hacer una distribución racional Al igual de los maestros de acuerdo a las reales necesidades que habian en las escuelas Y entonces nosotros hemos dado la instrucción a los directores departamentales de educación Para que coordinen con los supervisores O los coordinadores técnicos administrativos Y ellos constaten esa necesidad y de inmediato resolvemos el problema Lo que pasa es que cuando la demanda está asociada a no querer que las plazas sean quitadas de esa escuela Aunque no tengan una función real innecesaria que cubrir en ella Entonces ya no podemos nosotros estar solapando ese tipo de situaciones que nos afectan Estamos haciendo la estimación de cuantos estarían en esa condición Pero ya de una cantidad de 11 mil maestros que estaban mal distribuidos Hemos bajado significativamente Yo me atrevo a decir que hemos llegado a superar unos 10 mil Reorganizándolos adecuadamente Y solo tendríamos unos mil maestros todavía en esa dificultad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!